Capítulo 15, los ladrones de libertad. Vamos a ver qué encontramos aquí. Pues nada, bien, no encontramos nada, me parece perfecto. Venga. ¿Qué hay que buscar aquí? Exactamente. ¿O hay que escalar? Nada, aquí estamos buscando ya los tesoros, ¿no? En principio. Ya, ya, ya veo que no hay nada. Supongo que habrá que ir mirando todo lo que haya por ahí. El ladrón. Sí. Pues esto es una nota que vamos a leer ahora mismo. Manifiesto del navío Destiny que se dirige a Libertalia, que es el puerto de Kings Bay. 10.000 monedas de plata, mogolas, 93... Eso es Libra, ¿no? Libras, TR, no sé qué será. 10.000 monedas de plata, bueno, por ahí ponen las cosas, está todavía de la hora, no sé qué. Sí, era lo que venía, básicamente. Vale. Eso, guardado. ¿Qué más hay para ver por aquí, Sam? Mira. Aquí tenemos esto. ¿Cómo encontraron todo dentro? Vamos. Sección G, estante de contenidos registrados por R. Taylor. Una daga enjollada. El fundador, Albas, afirma que esta daga engastada con joyas perteneció al emperador Aurangzeb. Si está en lo cierto, su valor es incalculable. El elefante de perlas dice que es un ejemplar magnífico pintado en añil con puntura de perlas. Me tienta la idea de que se pierda en mi bolsillo. Y la jarra de jade, los detalles de este jarrón esculpido son exquisitos. Los mogoles hacen maravillas con el jade. El fundador, Albas, me ha dicho que su imperio tiene talleres enteros dedicados a fabricar estos objetos. Muy bien. Tres objetos valiosos, ¿no? Que tenían aquí. Digo, tenían en pasado porque ahora mismo no se ve que haya nada. Esto parece estar completamente vacío, ¿eh? A ver, ¿qué te cuenta Sam? ¿Qué hay por allí? Nada, me echa un ojo. ¿Qué pasa? Dinero de Libertalia. Tiene el sello de Ivory. Debió de fundir el oro para acuñar su propia moneda. Basándonos en esto, en todos los manifiestos de las estanterías, el tesoro estaba aquí. Sí. Vamos con la pregunta del millón. ¿Dónde está ahora? Vale, sabemos que hubo una lucha fuera. Eh, y dentro. ¿Crees que los colonos lo robaron? No. Intentarían reclamar lo que era suyo. Mira. Son Avery, Tew, los fundadores de Libertalia. Marcados con la palabra ladrón. No asesino, no tirano. Ladrón. Entonces, cuando los colonos llegaron aquí, ya no había tesoro. Eso es porque estos tíos se lo habían quedado. Aunque el pirata se vista de seda... Sí, pirata se queda. Sé dónde se lo llevaron. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Es un mapa. ¿Qué? Sí, justo ahí. Está nuestra tesorería. Un mapa de Libertalia. Eso si lo seguimos hasta el otro extremo de la isla. Justo aquí. Nueva Devon. Espera. Espera. Avery nació en Devon, Inglaterra. Cierto. Tío, qué pedazo de mansiones. Cada uno tiene su propio sallo. Porque es ahí donde vivían. ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia? Para orientarnos. Nueva Devon. Allá vamos. Vale, vamos a Nueva Devon. A ver. Ahí te hayan dibujo hecho. No hay nada que no hayamos visto, ¿no? Esto es lo último. Los documentos que hemos cogido. Entonces, ahora tenemos este dibujo. Vale. Dale. Estamos al día con el diario. Bien, pues hay que ir a Nueva Devon. Hay que subir hasta la torre de vigilancia. Por aquí parece que se puede subir. Solo lo parece. Vale. Sí. Venga. Por fin una idea de eso. Se agradece, ¿eh? Ojo. Ah, mira. Vale, he levantado el candelabro. Ya. ¿Y cómo? ¿Por aquí? Sí, por aquí. Y ahora agarrándonos al candelabro. Y de aquí tengo que ir, pues, allí enfrente, entiendo. No sé. ¿Aquí enfrente? Puedo ir hasta allí, parece, pero no sé. Me han interrumpido. Ah, no lo he esperado. Para nada. Bien, a ver. Hay que ir subiendo. Lo que pasa es que no sé por dónde hay que subir. Por allí parece que se puede ir, ¿no? Lo que quiere decir... Que es por aquí delante. Vale, gran salto, ¿eh, Nate? A ver. Agárrate ahí. Si me están poniendo estos, para que suba. Tendré que subir un poco, quizá. Mira, hay una cadena. ¿Tengo que agarrar allí, entonces? Sí. Vale, pero entonces no es por aquí, por la izquierda. ¿Me puedo agarrar? Supongo que en el cuadro, ¿no? Sí. Supongo que. Ya. El otro camino, no sé si será para coger un tesoro o para qué, pero bueno, el principal es este. Bien. Seguimos subiendo por aquí. Aquí, vale. Pues sí, puede ser que nos agafes. Vale. Hemos llegado hasta aquí. A ver. Hay que tirar el gancho, ¿eh? ¿Ves esta torre? Claro. Hay que agarrarse por aquí. Ah, y desde aquí siempre dejas tirar el gancho. Vale. Vale. No sé, me sorprendo un poco, pero vale. Hay que subir, ¿no? Simplemente. ¿Me puedo agarrar aquí? Sí. Sube. Ahí está. Anda, mira, va al cuadro del mundo. Un... Tengo un globo terráqueo. Sí, bueno, no deja de ser un mapa del mundo. Por aquí no hay nada. Hay que asomarse. Vale, las vistas son buenas, ¿eh? Hay que seguir subiendo. Vale, pensaba que ya es de aquí. Vamos a ver dónde está la nueva Devon. Pero no. Tírame algo, ¿no? Muy bien. Sí, sí, ya estoy atrás. Es un cofre que, no sé, estará vacío. Supongo. Vale. Seguimos subiendo. Ya esto se ha en la cima. Menudo nido de cuervos, ¿eh? Ahí está. Al otro lado del río. ¿Qué me dices? Si vamos y robamos a los ricos. Pues venga, pues vamos. ¿Hay camino allá abajo? Ahí lo tenemos ubicado ya en las montañas. En esa zona montañosa allí. Vale. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar al donadeo? Pues, un par de horas. Depende de lo que nos topemos por el cabello. Anda. Ya me vienen a tocar los huevos. Vamos. Cuidado. Muévete. Me encanta saltar cosas por los aires. Aquí abajo. Ya voy. Tírate, ¿no? No me deja tirarme. Vale, me lo he dado a montar. Tío, es que no queda nada claro, de verdad. Me podía bajar ahí y no me ha dejado bajarme ahí porque tenía que entrar. Está muy bien que tenga que entrar, pero yo me lo, ¿sabes? Es que eso no me está abajo. Dios, ¿por qué puedo? Algo me dice que se han hartado de nosotros. ¿En serio? ¿De dónde te sacas eso? Abajo, rápido. Vamos, no esperes. Dios. Pueblo, se ha sido un golpe duro, ¿eh? La fan. La fan. Arriba, hermano, los vamos. Hay que irse. ¡Ya! Anda. ¡Mierda, mierda! Hay que subir, ¿no? Anda, mierda, están ahí. ¡La culpa aquí, eh! Está muy bien el tema, ¿eh? Sí, sí, sí. No se está liando ni mucho menos. No voy a tener que matar mil enemigos. No, no. Tío, tío. Voy corriendo en carrera y no llegas. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Tío, no voy a tener que ir. Yo creo que me he llegado de sol, ¿eh? Gracias por decirme cosas o no, Sam. Me tiro desde ahí. ¡Tío, sí, sí! Tío, sí, sí. Tío, sí, sí. Tío, sí, sí. Tío, sí. Tío, sí. Tío, sí. Bien, y ahora a matar mercenarios. Vale, 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 hay que correr. Hombre, si vamos a... ¿Qué hace? Sí, de bien tiene poco, la verdad. Hombre, si se trata de correr y nos quitamos de tener que estar enfrentando aquí a 20.000 enemigos, yo lo agradecería. Ojo. Sí, sí, dale, dale. Yo mientras escapo un poco y evito enfrentamientos. Vale, sube, sube, sube. Vamos, que si quedan enemigos, mejor me quedo escondido, eh. Yo no tengo ningún problema. Anda, mira. Nadine. Vale, espera, espera. Uf. Menudo alavado en un momento. Me alegra volver a verte. Vale, mango, mango. ¿De qué estás hablando? Es mi palabra de seguridad. ¿Siempre eres tan listillo? Tengo mis momentos. Ya. Tu hermano y tú habéis demostrado ser los cazatesoros más competentes. Lástima que no estemos en el mismo bando. Bueno, aún estamos a tiempo. ¿Confiar en un Drake? No volveré a caer en eso. Aún podemos hablar... Vale, eso ha sido... Más duro de lo que esperaba. A ver, se va a venir combate cuerpo a cuerpo, eh. Y ahora... Mejor ver algo. A estas alturas... ¿Crees que voy a dejar que os falláis? Sería lo más inteligente. Venga ya, Nadine, ¿en serio? Ya sabemos lo fuerte que eres, pero... Somos dos. ¿No creéis que mis hombres están llegando? Solo tengo que entreteneros. Si no os mato primero. ¿Habrá que luchar? Sí, sí, venga, venga. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Esto, esto, esto se nos está yendo. No lo sé. Ojo. Uf, está complicado el tema, eh. Supongo que tengo que subir. Ojo, ¿me vamos a caer desde arriba o qué? Sí, no, eso parece. Uh, buena hostia esa. Buena caída también. Tío, y no se rompe nada. Esa es rápida. Pero no tanto. Olvídate de ella. Larguémonos antes de que... Concierto. Eh, eh, eh. Haced el favor... De tranquilizar, ¿vale? Vaya, qué interesante. Nate? ¿Samuel? Bajad las armas. Todos. No. Raif, está acorralado. No te preocupes por él, Nanín. No es de los que matan a sangre fría. No es su estilo. ¿Vas a jugar de su vida? Pues adelante. Dispárale. Sam... Si yo muero, vosotros también. Que así sea. ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Así? Sam, baja el arma. Te lo advierto. ¡Hazlo! ¡Se acabó! ¡Alto el fuego! ¡No disparéis! Bájala. Se acabó. ¿Vale? Se acabó. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué iba a decir? No le creía capaz. Samuel. ¿Estás bien? Sabías que esto acabaría por pasar, ¿eh? ¡Eh! ¡Venga, tío! Ya nos tienes, cálmate. Eres un hombre de negocios. Hagamos un trato. ¿Un trato? Sí. Me muero por escuchar tu propuesta. Adelante, soy todo oídos. ¿Quieres encontrar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y os perdono la vida? Sí. Y un pequeño porcentaje. Es gracioso este tipejo. Lo suficiente para comprar su libertad. ¿Su libertad? Sí. Cumplió su condena. Nuestra condena. Y al tío que le sacó, Héctor Alcázar, Sam le debe mucho dinero. Vaya. ¿De qué cojones hablas, Nate? Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina hace seis meses. Soy yo el que sacó a Samuel. ¿Qué? Ah. Joder. ¿Qué te contó? Sam, ¿qué historia te inventaste? ¿Alcázar? ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Mentiste a tu hermano pequeño? Perdemos el tiempo. Un segundo. El asunto es, Nate, que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Seguí encontrando callejones sin salida. ¿Sabes? Y me enteré de que nuestro querido Samuel Drake, toda una autoridad en Avery, seguía vivo y más o menos bien. No hubo ninguna fuga. Soborné al alcaide y tu hermano salió por la puerta principal. Se pasó dos años rastreando la segunda cruz de San Dimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo todo conmigo. No. ¿Que sí? No, es mentira. Sam, ¿estoy mintiendo? Nate... Sam... Dios, no, no. El tesoro de Avery era nuestro, siempre fue el nuestro. ¡Dejé mi vida por ti! Mira, mira, Nate, por si te sirve de algo, también me la jugó a mí. Desapareció a lo Houdini, fue a por ti. Y a por el viejo para seguir la búsqueda. Y para ser sincero, Sam, eso me cabreó. Pero, ya sabes, está olvidado. No te lo mereces. ¿Tú sí? Somos una panda de ladrones que meten el hocico donde no deberían. Rafe. ¿Qué? Haz lo que quieras pero acaba, o lo haré yo. ¿Ya habéis oído a la dama? Si te saltas una pista, puedes despedirte del tesoro. Tú lo has dicho, encuentras callejones sin salida. Asúmelo, Rafe, nos necesitas. Tienes razón. A medias. Necesito a Sam. Espera, cometes un error, Rafe. No necesitas. ¡Vaya, vaya perro! Aquí mi coleguita. Vaya, vaya perro aquí mi coleguita Sam. Vaya, vaya perro. ¿Y cómo ha llegado Elena hasta aquí? Si se puede saber. Supongo que con Suri. Quizás. No sé. Bueno. Ahí está. ¿Quién narices vive aquí? No tengo ni idea. Pero sin duda es la dirección. Llevo unos días estudiando el sitio. No hay nadie. Nos vemos aquí. Y aquí estamos. ¡Caray! Vale. Pues hemos vuelto al pasado. Aquí ya Sam era un mentiroso Domeo, güey. Supongo que por atrás es aquí Para no romper las ventanas Los suelos harían encontrar alguna abierta Pero no creo que vayamos a tener esa suerte Dame la mano Es aquí Vamos ¿Qué quieres robar? Voy, voy Ahí está, con una ventana quinta Vamos, Nathana Me gustaría saber qué busca Siempre te anden robar Sí, toma, traje de repuesto Buscamos alguna habitación en particular Estate atento a cualquier libro, diario o cualquier documento que parezca desastre Ojo No sé qué buscan Señora Evelyn, mi nombre es Kenichiro Namba La semana pasada asistí a su conferencia en el Adventure's Lodge acerca de su reciente hallazgo La armadura de la era Tokugawa que consiguió en las costas de Okinawa Su presentación resultó sumamente fascinante aunque me sorprendió el tono descendiente de las preguntas del público En mi opinión el reconocimiento y el respeto por el trabajo bien hecho no deberían depender de la raja o el sexo Imagino que ambos hemos sufrido esto en nuestras carnes El motivo de la presente es comunicarle que me ha hecho con lo que creo que es una armadura francesa de justa Aunque no estoy completamente seguro ni de la fecha ni del país origen Si tuviera tiempo para ello agradecería la opinión de alguien de su experiencia Me disculpo si encuentro mi petición demasiado directa pero solo estará un mes más en la ciudad En septiembre me desplazo a Irlandia para investigar un conjunto funerario vikingo Y lamentaría profundamente no tener la ocasión de hablar más tiempo con usted Me hospedo en el Lennox en caso de que quiera contactar conmigo Espero sinceramente que se sea Atentamente Kenichiro Nam A ver se le puede dar la vuelta a la nota pero no había nada Aquí cuando le vas a leer lo lees entero Creo Si además tenía ya un final esa nota A ver donde se ha metido Sabemos que Que buscamos Hemos leído ahí esa nota pero Que hay otra caja No Pues venga Pues vamos a bajar Vamos abajo Están buscando los cuadernos de su madre Ojo Pues eso parece ¿no? Pues no Es de que ni chironamba Pufa Hay una puerta No hay nadie aquí en esta casa Que algo A ver Hay cosas por detrás Ah mira hay una foto Querido Querido Edi Saludos es el Perú Espero que esa carta llegue a su destino Aquí no hay esta feta Solo una pista de hierba y paquebotes que remontan el río Man Ojalá hubieras visto ayer a los monos aulladores Criaturas de color naranja Rostro expresivo Y una enorme curiosidad No obstante no describiría el sonido que emiten como un aullido Somos bien como un viento huracanado mezclado con el rugido de un león De no ser ir a la galería peligroso te llevaría uno como más que otro Tu madre está ocupada con los preparativos para la excursión de mañana a la jungla Donde esperamos concluir nuestra inmeciación Envía besos y recuerdos Te prometo que cuando seas mayor te traeremos a nuestro viaje Para que puedas experimentar el mundo de primera mano Cuántate bien con la abuela e hinca los codos Nos vemos dentro de un mes No, pero no tiene sentido Rostar un mes Por ahí no parece que haya nada más Allí hay otra puerta No sé si podremos ir por allí ¿Saben qué? ¿Podemos? Sí, parece que sí Vale Chichot Un sarcófago Sí, sí Fíjate Todo esto está lleno de sarcófagos Digo, de sarcófagos Lo he hecho más Sí Esto es de verdad La verdad es que no tengo ni idea de que puede ser esto Veamos a ver que podemos investigar ¿Cómo estudiarán ahí en la historia? Se puede bajar Se puede ir por aquí Ahí Hay diferentes opciones Sí, mola muchísimo Me entusiasma Ver cosas así Aquí no parece que hay nada más Podemos subir o bajar Voy a bajar primero Ojo Esto es un sótano Habrá cuadernos en cuero blanco Sí Aquí hay otro ¿O no? Pues no Nada Sí, seguro que sí También el perro Por aquí No No hay nada Me quiere otra puerta Sí Sí, un poco Un poco gilipollas Pero bueno No sé quién es el Dr. Livingstone Amigo, tío Hola ¿Qué es esto? Eh Vale La gala anual navideña Bueno, pues esto Aquí hay Sí Bueno, es una invitación Una invitación a la gala Y nada más por aquí Esto se queda con el sombrero El Qué tonto Un globo terráqueo Alguna ubicación marcada Bien ¿Dónde vamos? ¿Qué? Si pudieras ir a un lugar del mundo ¿A dónde irías? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? Vale A ver Vamos allá India Sí Visitaremos el TAC Ojo ¿Puedes seguir dando? Unión soviética Unión soviética Vamos a Moscú Ya Puede que sea un poco difícil entrar Siempre he querido ver la Plaza Roga Probemos otra vez Inglaterra Claro Molaría ver el castillo de Windsor ¿Verdad, Sam? Eh A mí no me mires No es culpa mía que tú no hubieras nacido Tampoco es que me acuerde mucho De todas formas Y tampoco mola tanto Ajá Vale La última Brasil Eso sí que mola Hay un montón de sitios por descubrir en la selva Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Tampoco es un montón de sitios por descubrir en la selva Y no me lo sé No te lo miras